SQUICK! 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 ¿QUÉ? QUÉ? Tengo ya buenas ruedas, osea miran una caja grande, me toca SQUICK! SQUICK! El Brawler Brawler Pues vamos a ponernos a SQUICK Que nomas listo clap, clap! Por fin SQUICK! Puesto cinco ya Menos cuantas copitas Ahora For pain and for glory El frío Is here Your best is my world Have much fear Mortis is here Out of my way Jabroni Another round Another round Yo digo que si Barley Squeak 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 Soy yo Soy yo Si digo mucho Squeak Me hace una ratón Squeak 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 Así decían los ratones Pero no me quemes Squeak 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 Oh� Squeak Quности No 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 Es el mismo equipo O Tú no eres mi equipo Tú no eres mi equipo No 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 ¡Vamos, vamos! ¡Tírame la urti! ¡Y nada más cariño! ¡Ay, a mí me lo como! ¡Tiro! ¡No! ¡Échame la culpa! ¡Y quilla la macadena! ¡Miami me lo confirmó! ¡Gente de...! ¿Soy yo o está flotando la pelota? ¡La pelota flotíngues! ¡Tin, tin, tiririri! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Tiri, li, li! ¡Sí, squeak, squeak! ¡Oye, probamos el nudo este! ¡Please, please, please, please! ¡Es nuevo, nuevo, nuevo! ¡Por favor, es nuevo! ¡No puede decirme que no es el nuevo! ¡Por favor, dime que sí! ¡No lo he probado! ¡Dime que sí, dime que sí! ¡Por favor! ¡Pues le pongo todo listo! ¡Ya no importa! ¡Ují, jajé! ¡A, u, a, u, i, a, u, a! ¡Me sonaba! ¡Me sonaba! ¡No sé por qué! ¡A, u, a, u, a! ¡I've been lovely! ¡It's been lovely! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos, ¡vamos! ¡Es Tamimi va a irpando! ¡No me apoyes! ¡MICHO! ¡It's been lovely! ¡No! ¡No! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Es el squeaky! ¿Qué haces ahí? ¡Sí! ¡Mi daño! ¡Soy pésimo con squeak! A ver, voy a matar a Edgar. Edgar. ¡No, baby! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No, Edgar! ¡No! Edgar, por favor. ¡Ay, Trumpín! ¡No! ¡Out de ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame, sector,케arrabe! ¡Out de ver el video! ¡Aaah! ¡Por favor!